Y hemos vivido momentos de mucha angustia porque hasta hoy en Cuba no se permitía este concepto de la gestación solidaria, que como bien dijo la doctora que me antecedió, marca una diferencia muy radical con relación a lo que hoy se hace en otros países del mundo. No todos los países practican esta, no hacen, no utilizan esta práctica médica, pero sí hay otros que sí la hacen, pero mercantilistas. No como se plantea en el proyecto del Código de la Familia que se dice solidaria, en la cual deben participar personas con vínculos familiares o que afectivamente sean cercanas. La gestación solidaria impone un reto al sistema de salud porque ya se cambian los conceptos. Ya lo que era el programa de atención a la pareja infértil resurge en un nuevo programa de atención a las personas que requieren las técnicas de reproducción asistida para poder desarrollar la maternidad o la paternidad. Va a ser un reto en cuanto a la ciencia y a la capacidad también de ofrecer este... Exacto. Primero, hay que elaborar normas o disposiciones a lo interno en el sistema con protocolos de actuación que permitan entonces asumir a ese grupo de personas que acceden a las técnicas de reproducción asistida que ya habíamos explicado antes y precisamente a la gestación solidaria. Hay que crear las condiciones, hay que escribir los textos, hay que prepararse para ello y el sistema de salud hoy se está preparando para ello. No solo en la confesión de reglamentos, de guías de actuación, de protocolos, sino también en el advenimiento del equipamiento para dar la posibilidad de ampliar los servicios para estas personas que requieren las técnicas de reproducción asistida para poder lograr ese objetivo. Yo me quedé pensando con el último reportaje que vimos de esa doctora o esa técnica que decía bueno, yo hasta tengo deseos de llorar, de felicidad. Realmente es una práctica en la que el personal de la salud acompaña durante mucho tiempo a las parejas, en este caso a las madres y usted forma parte de ese grupo de personas. Yo creo que, bueno, por supuesto, de los que estamos aquí, usted es la única que ha tenido esa experiencia y quisiera también que me hablara ya del punto de vista humano porque me quedé, bueno, pensando en lo que usted contaba de la consulta, de la muchacha joven que no puede ser madre, desde el punto de vista humano, de felicidad, vamos a decir ¿cuánto significa eso para la persona que quiere ser madre o padre o para ustedes también, que ya tienen otra opción? Esta opción no existe. Eso, lo único que prueba es la inclusión del código, del proyecto del código de la familia que ha pensado en todos los grupos poblacionales y en todas las personas de la sociedad cubana qué difícil es para una familia, una muchacha joven que por alguna razón no pueda gestar el embarazo o la presencia de un tumor de útero veneno que haya perdido el útero o una condición genética que no le permita o endocrinológica sostener un embarazo hasta el final del mismo con éxito o otra razón que no le permita a una familia gestar un embarazo y que hasta el momento ya desde una etapa muy joven, desde los 20 años o 25 años ¿cuánta frustración ha sentido esa persona cuando sabe que no tiene ni mínimo de posibilidad de poder tener un hijo propio?